Este es cuando me vas a dar la vida Y así ya te aseguro ahora Y así ya te aseguro Y así me metes cuando Y si no, hay que decir Y aquí, dice que Aquí os lo cueltan Os lo cueltan, os lo cueltan Pasando por la policía Aquí vamos ya para el centro Ajá, centro de Olopuinta Y aquí hay uno cueltan Pasando por el del Carmen Y aquí hay uno cueltan Y aquí hay uno cueltan Pásale y pude a buscarlo Mira, mira, es lo que te digo Primera Y como hay bajada Ya no hay necesidad Primera Algo que está Mira, medio frenache Creo que ya pochada Así que la máquina La máquina Pude a buscarla La máquina La máquina La máquina Lo vio La máquina La máquina ¡Suscríbete al canal!